Ejercicio de los siete dolores de la Madre de Dios La aflicción que causó a su tierno corazón La profecía del anciano Simeón Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén La angustia que padeció su sensibilísimo corazón en la huida y permanencia en Egipto Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Las congojas que experimentó su solícito corazón en la pérdida de su hijo Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén La consternación que sintió su maternal corazón al encontrar a su hijo Jesús llevando la cruz a cuestas Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén El martirio de su generoso corazón asistiendo a su hijo Jesús en la agonía Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén La herida que sufrió su piadoso corazón en la lanzada que abrió el costado de su hijo Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén El desconsuelo y desamparo que padeció su amantísimo corazón en la sepultura de su hijo Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Oremos Madre mía, desde que amanece el día, bendíceme. En lo rudo del trabajo, ayúdame. Si vacilo en mis buenas decisiones, fortaléceme. En las tentaciones y peligros, defiéndeme. Si desfallezco, sálvame y al cielo llévame. Amén Estas son las siete gracias que la Santísima Virgen concede a las almas que le honran diariamente, meditando sus dolores con el rezo de siete Avemarías. Estas gracias le fueron reveladas a Santa Brígida Pondré paz en sus familias. Serán iluminadas en los divinos misterios. Las consolaré en sus penas y acompañaré en sus trabajos. Les daré cuanto me pidan, con tal que no sea opuesto a la voluntad adorable de mi divino Hijo y a la santificación de sus almas. Las defenderé en los combates espirituales con el enemigo infernal y protegeré en todos los instantes de la vida. Las asistiré visiblemente en el momento de su muerte y verán el rostro de su madre. He conseguido de mi divino Hijo que, cuantas almas propaguen esta devoción, sean trasladadas de esta vida terrenal a la felicidad eterna directamente, pues serán borrados todos sus pecados y mi Hijo y yo seremos su consolación eterna y alegría. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Dolores.